¡Feliz Navidad! 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 A todos quiero desearles siempre Felicidad es un gran presente Es el momento de que gocemos mucha paz, vengan a cantar Vivan contentos, vivan felices, en el amor dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen, vienen tiempos de amor y paz Feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad A todos quiero desearles siempre, felicidad es un gran presente Es el momento de que gocemos mucha paz, vengan a cantar Vivan contentos, vivan felices, en el amor dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen, vienen tiempos de amor y paz A todos nuestros estudiantes, padres de familia, tíos, abuelos, primos que nos han acompañado En este tiempo deseamos una feliz Navidad y próspero año nuevo Que sean unas excelentes vacaciones en unidad, en paz, en salud Y en compañía de todos los que ustedes quieren siempre cuidarlos Deseamos que tengamos un nuevo año exitoso para todos y les esperamos muy contentos Nos vemos en línea Feliz Navidad de parte de todo el personal que colaboramos en el Escolar Colegio Gélez ¡Un abrazo! ¡Feliz Navidad!